Preservar nuestro patrimonio histórico y fortalecer nuestra identidad son dos de los principales alicientes que nos motivaron a crear el programa conmemorativo al que decidimos llamar Irapuato Vive. Por primera vez estamos haciendo un evento de esta magnitud, honrando la valentía de nuestros padres y nuestros abuelos, dándole la importancia que merece construir una memoria colectiva como un legado del pasado y como un signo de identidad en el presente. Vale la pena recordar que Irapuato fue capaz de sobreponerse y reconstruirse después de ser azotado por una tragedia devastadora que dejó a su paso miedo, desolación, dolor y cuantiosas pérdidas. La exposición fotográfica que podemos apreciar el día de hoy nos permitirá recrear una ruta a partir del 10 de agosto de 1973, cuando se empiezan a desbordar cauces, ríos y presas, hasta llegar al 18 de agosto a la una de la tarde cuando la presa del Conejo desencadenó una de las mayores tragedias vividas en Irapuato. Las imágenes que conforman esta galería fueron obtenidas gracias al valioso trabajo de investigación encabezado por el Archivo Histórico, gracias Dulce, y en colaboración con el Museo Salvador Almaraz. A quienes agradezco a sus titulares por esa labor tan importante que nos ayuda a comprender el impacto de la tormenta que provocó que el agua alcanzara hasta 2 metros de altura en los principales barrios de la ciudad. A 50 años de la inundación, más allá de los escenarios trágicos, queremos recordar a través de las imágenes las experiencias que no han sido contadas, los testimonios donde la solidaridad, el apoyo, la valentía y la unidad fueron las más grandes fortalezas para levantarnos. No cabe duda que la grandeza del ser humano es superior cuando se une y se solidariza por una causa común. La gran inundación fue uno de los eventos que marcaron a nuestra ciudad, pero también que nos unieron y que nos dieron la fuerza necesaria para impulsar la reconstrucción del Irapuato antiguo y del Irapuato que hoy vive. Gracias a todos, ayúdenos con la difusión, créanme que vamos a disfrutar muchísimo cada uno de los eventos programados y decirles que el día 18 a las 7 y media en este andador Juárez, vamos a cerrar con broche de oro esta conmemoración, esta celebración. Hoy Irapuato avanza y avanza con paso firme.